Buenas tardes, estamos aquí con Baruch Aburto para Hinchada Rosada. ¿Qué tal Baruch? Un partido importante en el que teníamos que ganar sí o sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, gracias a Dios se nos pudo dar por fin. Gracias al grupo, a la Hinchada que siempre está motivándonos, salientándonos. Estoy muy feliz, contento, igual todo el grupo de haber ganado ya por fin. Creo que ese punto de quiebre ya se van a venir cosas mejores para Hinchada Rosada y para nosotros. Baruch, desde el minuto uno se vio una actitud muy diferente del equipo respecto a partidos anteriores. ¿Tiene que ver algo de eso con de repente la llegada del nuevo técnico o es parte de la presión que se necesitaba nosotros para poder sacar el partido adelante? Bueno, creo que es una mezcla de todo. Ya nosotros sabíamos que teníamos que meter huevos para salir de esta situación. También el técnico, el apoyo, llegó. Llegó el técnico y aprendió el apoyo, las palabras. También se sintió, pero también sobre todo al hincha, ¿no? Es el que está ahí fecha a fecha. En el momento del empate de UTC, ¿eso fue un envión anímico del equipo? Sabíamos que no podíamos perderlo y salimos con todo, incluso, ¿no? Que los anulamos en el medio campo. Sí, sí, bueno, el grupo sabía lo importante que era ganar ahora el local. Sí, con el apoyo de nuestra gente y el regalo también que le íbamos a dar a la hinchada. Así que cuando empataron fue, como tú dices, un envión anímico para poder sacar los tres puntos, ¿no? Ahora, lo que se viene para hoy, se podría decir que son partidos complicados. Hay que ir al Cusco, por ejemplo, este fin de semana. No, luego se viene Huancayo. Se podría decir que son equipos que se hacen respetar la localidad y otros que son buenos visitantes, ¿no? Pero con la actitud que han mostrado hoy día podemos confiar que podemos sacar buenos resultados. Todavía falta poco para cerrar. Sí, sí, así es. Ahora tenemos que ir a Cusco. Igual Huancayo, como dices, es un equipo que también es complicado, acaba de ganar de visita. Pero eso es Boyce. Eso es Boyce. Con huevo lo vamos a poder sacar adelante. Apuesto a toda la gente. Y pensé que, como te dije, se vienen cosas buenas para la hinchada. Ha sido Baruch Aburto para Hinchada Rosada. Muchas gracias, Baruch.